Hay pensamientos locos que habitan la memoria, y ausente de memoria un viejo tiempo loco. Hay amores que vuelven a la memoria rotos y un tiempo de memoria tenaz y duradero. Lo inmediato se pierde, se archiva en la memoria. Tras la memoria vive aquello que se olvida, y malgastan algunos sus memorias de humo, y hay usura en memorias que las hacen de oro. Nombres en la memoria quedan desdibujados, y un solo nombre puede cubrir una memoria. Fugaz como una rosa, la memoria sucumbe, y es solo la memoria lo que nos sobrevive. Imágenes lumínicas se encienden, se agigantan sobre la fértil gleba de un predio de memorias. Y en la memoria crece un campo de exterminio por cada humano error, por cada desengaño. Memoria en la palabra es el verso que escribo. Y escribo sobre el agua que inunda la memoria en este río vida que nos lleva al olvido. Tras las memorias muertas hay ángeles sin alas que jamás lograrán su asunción a los cielos. Música Música